¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Monster Hunter Rise! Vamos a hacer un poquito de offline porque aún nos quedaban algunas misioncitas en la aldea de Kamura. No os preocupéis porque continuaremos la serie online. El tema es que este último mes ha hecho un calor horrible, horripilante, y Tornak y yo no hemos tenido tampoco muchas ganas de estar ahí farmeando y tal a saco en Monster Hunter. Ni ganas ni tiempo. Aparte que eso, con el calor se hacía un poquito más complicado el tema de grabaciones, sobre todo a mí, porque encima tenía un problema con el aire acondicionado de mi habitación y toda la pesca. Así que bueno, no pasa nada. Pero bueno, ahora que empezará ya poco a poco a bajar la temperatura donde vivo, espero que podamos darle más cañita, que nos queda muchísimo por hacer este juego. Bueno, el vídeo de hoy va a ser un pequeño vídeo así, haciendo algunas misiones que nos quedan. Porque me voy de viaje, seguramente cuando estéis viendo este vídeo estaré ya viajando. Y me apetecía dejaros algo de Monster Hunter, que pueda grabar a mi bola tranquilamente y eso. Nos quedan dos misiones que creo que pueden ser interesantes, que son como un relámpago y el rey azota la tierra. Y en especial esta me apetece bastante hacerla. Así que vamos a darle caña. Ratalos más tigres. ¿Qué arma debería llevar? Os comento también que seguramente usaré alguna ballesta ligera y pesada en algún capitulillo. Tengo que mirar cuál hacerme y investigar un poquito exactamente cómo van respecto a otros juegos y eso. Y mirar un poco cuál me puede interesar más, básicamente. Porque un amigo me comentó que quiere jugar el juego pero no ha visto cómo van las ballestas y tal. Entonces seguramente lo haga en plan para que pueda también ver un poquito el asunto. A ver, un hacha espada me parece interesante. Hacha cargada no tengo ninguna de rayo. Martillo tengo el de Zinogre, tampoco estaría mal. Lanza pistola no tengo ninguna de rayo, bien. Es curioso que lo que más tengo son duales. Hombre, podríamos ir con la espada Choquequezu. O con el paraguas. ¿Vamos con el paraguas? Yo creo que sí. Yo creo que ha llegado el momento de sacar el paraguas a pasear. Al tigre sea débil a Draco y electricidad. Y a Talos, Draco y electricidad también. Así que... Lo veo bien. Esta es una de las armas especiales de la aldea, por así decir. De hecho ahora os voy a enseñar cuál es exactamente para quien tenga la duda. Creo que se usaban cupones de Kamura o algo de eso para fabricarla. A ver. Esta de aquí. El paraguas ninja 1. Necesitáis dos cupones de Kamura. Que esto se consigue completando encargos y eso. Os los da el jefe de la aldea. Fango dorado, que si no voy mal es de Almutrón. Y Skid la casca de dragón. Que la verdad no tengo ni idea de dónde la he sacado. Así que, viendo que tengo 17, he de suponer que sea o de restos de huesos o simplemente cazando monstruos del último nivel. Así que eso. Un arma con 20 de daño Draco. Cero de afinidad. No tiene boost de defensa tampoco ni granuras. Pero no está mal. Es la primera arma de dragón que podemos hacer. Y tiene... Eh, no, no. No la fabriques, que ya la tengo. Y tiene buen daño también. Qué buen dañito, la verdad. Ah, no he leído la descripción de la misión a la que pienso. Vamos a ver la información. Joven general. Mis subordinados se revelaron hartos de misiones difíciles. Me han hecho responsable y destinado a las grutas de lava. Necesito mejorar en mi trabajo. Pero antes debo sobrevivir. Ayuda. Vale. Vamos a coger de aquí todo lo que tenemos de materiales. Y tenemos un antianat por ahí. Bastante graciosete. Creo que vamos a empezar por ratalos. Creo que sí. Me parece a mí que ratalos va a ser más fácil de domesticar. Vale. Recojamos el cordóptero. Y vamos para allá. La verdad es que cuanto más juego a Rise, más me gusta, la verdad. A ver, creo que World es mejor en general. El paquete entero del juego, creo que está mejor. Pero Rise en lo que es combate, creo que es un salto adelante respecto a World, que ya estaba muy bien el combate de World, dicho sea de paso. Pero en este juego, creo que, sobre todo con Sunbreak, lo que puede probar en la demo, han dado un pasito más allá. Y oye, que os digo, a mí me parece genial que tiren por combates más ágiles y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las explosiones, machote? Un momento. ¿Tú quieres que ha... Ah, se ha bajado antes de que fuese tirando eso. ¡Oh! Espera. ¿Puedo dejar de pegar? ¡Hostias! ¡Vaya por Dios! Es curioso porque cuando pegas la hostia... ¡Uh! Cuando pegas la hostia... Como decía... Se abre el paraguas. O sea, me parece un detalle genial. Un poquito de curación nunca viene mal, ¿no? Dicen. Pero, macho, ¿puedo...? Mira, mira. ¡No! ¡No le he dado! ¿Cómo no le he dado? ¡Vaya por Dios! Me decido me lo tengo. ¿Cómo he fallado eso? Si estaba con el cabezón quieto delante mío. ¡Un believable! Un poco de... Un poco de esto nos deben ir a mal, ¿eh, amigo? Para bajarte un poco los humos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, se puede subir uno encima! Vale, deberíamos ir a buscar a Tigre Swannyanat. Por aquí, en teoría, deberíamos de bajar. Están los dos dentro del volcán. Igual va a ser un poco complicado llegar, ¿no? Es que no puedo llegar por aquí. Bueno. ¿Me tengo que dar la vuelta larga o qué pasa? Vale. Igual debería haber dado esta vuelta larga desde el principio y habría llegado antes. He querido cortar camino y ha salido rana. Vamos a por Tigres directamente, ¿no? ¡Holi! ¡Caracol! Espero que te guste el sopletillo. ¡Oh, vaya leche me ha dado! ¡Madre mía! Vamos a tirarle el bicho para subirnos encima del Tigres. Creo que me he subido el Tigres en este juego, ahora que lo pienso. ¡Madre mía, vaya batalla de colosos! ¡Rementémosle! ¡Vaya guantazo le ha reado! No quiero recogerlo todo, porque nunca viene mal, ¿no? Por querer cargar el ataque demasiado se me escapa. ¡Ay, señor! No aprenderé nunca. Esto es por ser avaricioso y querer pegar hostias más fuertes. La avaricia rompe el saco, ya se dice. Esto por ahí arriba... Ah, es como una especie de mineral que hay en el techo. Fósil de monstruos esto del suelo. Pensaba que eran restos óseos, pero no. Hueso calcedonia. ¿Eso no es una marca de ropa? ¿O me estoy aquí... Me estoy aquí fumando algo. Oye, el fungarejo. Esto viene bien para hacer ataques en salto. ¡Ven aquí, colega! ¡Pansai! Me gustaría también tirar a un ataque de... De cordón, pero... No me fío un pelo. Podría encontrar... ¡Uy! ¡Vaya por Dios! Yo iba a decir... ¿Podría encontrar la bomba de luz a ser posible? Antes de que sea tarde. En verdad, si tengo la cabeza con ataques de desenfunte... Debería poderlo dejar caos bastante fácil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siento destruido! ¡Olé! ¡Madre mía! Esa ha estado guapa, ¿eh? No lo vais a poder negar. Casi tan guapa como esa. Una mega poción no estaría mal, ¿eh? ¿Puedo encontrar alguna en mi inventario... ...quilométrico? ¿Pero por qué no puedo esquivar? ¿Por qué no puedo... ...rodar? Ya podría haberlo gastuneadito. ¿Por qué no funciona mucho, no? Lo de stunear. ¿Lo hayas en vainar? ¡Cao! Muy bien, no va. Una guita menos... ¡Qué susto me ha dado, en verdad! Pensaba que me iba a reventar ahora con una bola de fuego. ¡Se murió! ¡Hostia! Lo he matado a la vez que le rompía el ala. Bastante glorioso eso. ¡El poder del paraguas! Tengo que mirar... ...si hay algún set de armadura que sea en plan... ...full turista, ¿sabéis? Para ir con la sombrilla a la playa. Estaría gracioso eso, ¿eh? Yo no descarto que lo haya. Que la gente de Capcom son unos cachondos. Vale, aquí otro material... ...y unas ruinas. ¿Para qué voy a comerme eso? Si no me hace falta. Porque sí que podría hacer esa pila otra vez el arma, que es gratis. ¿Hacia dónde estoy yendo? Si el tigretón está por ahí arriba. Vale. Tigretón, no te vayas. Hombre, en verdad podría ir también a por Anjanath. Yo creo que vamos a matar también a Anjanath. Vamos a hacer un 3x2. Vamos a darle un poquito a Tigretz y... Bueno... ¿Qué pasa, colega? ¿Me huele el aliento o no te caigo bien o algo? Uy, esto me... Esto me gusta. En verdad podríamos ir a por el Anjanath, ya que estamos aquí al lado. Así no corremos riesgos de matar a tigres antes que a Anjanath y esas cosas. Estoy saliendo y no debería estar saliendo, ¿verdad? 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 ¡Uy! Una caquita. No, mira, esto no viene mal. Está por aquí abajo. ¡Dios! La fumarola. ¿Hola? ¿Algún Anjanath en la zona? Míralo. Míralo. ¿Cómo va el tío tan tranquilo, tan campante? ¡Uh! Bueno. Ha sido bastante glorioso, ¿no? ¡Ah! Miércoles. No me acuerdo cuáles sean los ataques de... Por tanto, creo que tengo. ¡Pero, ¿por qué? La vida es muy injusta. ¡Vaya por Dios! ¡Pero, ¿por qué? ¿Qué forma más rara de hacer el parry, la verdad? ¡No! ¡Eh! ¡Que me he podido subir! ¡What! Increíble. No he dado casi dos tías aéreas, pero ya me he podido subir. ¡Vamos para allá, mariposón rex! Tenemos un tigre al que enfrentarnos. Ya no. La que se te ve encima, crack. ¡Oh! ¡Eso es ilegal! ¡Mordisquito! ¡Mordiscazo! ¡Mordiscazo doble! Vale, nos gritan la cara, nos da un poco igual. Déjeme bajar, señor Stark. ¡Oh! ¡Qué ha pasado! ¡Eh! 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 Va a ser mi culpa, tigres, que te haya caído encima un Anjanath. ¿Tú crees que es mi culpa? Porque tallando es mi culpa. Yo no tuve nada que ver con eso. Solamente pasaba por la zona. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me he equivocado de botón! Me equivoqué. No es con ese. He pulsado el incorrecto. Necesito afilar, por favor. Vale. Igual tendré que ir a reponer materiales. Me voy a apartar de ahí. ¡No, no, no, no! Pero, ¿por qué hace el ataque? Vale. Eso ha estado bien. Me gustaría. ¡Eso, huye! ¡Huye, cobarde! Yo voy a decir, me gustaría intentar hacerle un parrio o algo, pero... Parece que no va a hacer falta. Creo que Anjanath creo que es resistente a Draco. Así que... Igual no es la mejor idea ir con... ¡Arma de dragón! A por él. ¡No, no, no! ¡Era Bromis! En verdad no era Bromis. Cuidado por tu cola, cabrito. Un poco de carne tóxica nunca viene mal, dicen, ¿no? Una vez a la semana. Vale. ¡Hullado! ¡Cuidado! Golpe en la cola. Envainamos. Esquivamos. Y golpecito en la cola, hombre. Ahí estamos. Aquí quedan las patitas. Vale. Bueno, si no te importa, amigo tigre, si yo recojo de tu cola mientras haces el canelo por ahí. No sé cómo no me ha dado ahí. No sé cómo he conseguido esquivarlo. Llamémoslo suerte o saber hacer. Vaya por Dios. Joder, me cago en... Solo pasa por levantarme rápido. Tengo un momento pensado que se iba a quedar enganchado en la roca, en plan ahí, como cuando hacen vestidas en otros juegos de Monster Hunter, que si se come una roca se queda estuneado. Está medio muerto, lo cual no es lo que me interesa. Porque a Anjanath también lo queremos cazar. Así que... Lo siento mucho, amigo, pero tu turno no es este. Se acabó tu turno de recreo. ¿Bajará? Tengo miedo, no os voy a engañar. Lo veo capaz de bajar. Vale, no. Se ha quedado. Menos mal. Menos mal que ha sido ligeramente inteligente. No usa ahora escarabascua con el tigre, si la debería haber usado. ¡Ah! Pues toma, por tontito. ¡Uy! ¡Le ha cortado la cola! ¡Le ha cortado la cola, trufa! ¿En serio? ¡Le ha pegado un guantadío que le ha reventado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, coleguita! Date quieto, anda. Que te veo las intenciones y no me muera un pelo. ¡Ay! No he podido hacerle el parry y he tardado demasiado. Toma ya. Tengo que intentar apagarle ese... Esa nariz fogosa que tiene. Así, por ejemplo, ¿no? Puede ser una buena forma. Pegarle una buena hostia. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Ay, ay! ¡Que sufra! ¡Madre mía! ¡Qué guantazo que pega esto, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cachis! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No voy a hacerle el parry porque me ha intentado comer! ¡Me cago en...! ¡Injusticia! ¡Injusticia! ¡Ay! ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. No quiero que me mate este señor. ¿Vale? Creo que hemos acabado un poco en tablas, ¿no? Así como... Yo te he zurrado, tú me has zurrado. Lo dejamos para otro día, ¿no? ¿Dónde ha quedado la cola? Está camuflada. Desde el ángulo en el que estaba, estaba perfectamente camuflada. Vale. Tigretón se ha ido a descansar. Hombre, me hacen falta cosas de Renoplo, ¿sabes qué me acuerdo? No es nada personal. Estaba durmiendo el pobre de Renoplo, si lo he reventado. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Es que había una lanza o algo que necesitaba eso, caparazones de Renoplos. Que me acuerdo yo. Un cráneo de Renoplos. Vale, caparazón... Y cráneo. Mola. Ya con esto creo que vamos bien. Vale, me queda solamente una mega poción, pero... El tigre se está para capturar, básicamente. Lo único que queda es reventar a Anjanath y ya estará. Hombre, me voy a afilar antes de... Antes de enfrentarme a él. Bueno. Y este ignore tan enorme. Maravilloso. Vamos a darle en la cara. ¡Ajá! Te lo llevaste. ¡Ah! Ya está. Pero si no tenía... No tenía ni siquiera la calavera. Cuando he llegado yo aquí. Parece que le quedaba bastante guerra, pero... ¿Para ser que no? No sé yo el que se queje. En verdad, las misiones estas con varios monstruos... Tienen ese punto bueno. Es que los enemigos tienen menos vida. El problema es que si queréis materiales de un monstruo concreto... Os va a costar más sacarlos. Pero... Si necesitáis un poco de todos los que hay en la misión... Es bastante rentable. Ah, hay un fungarejo por ahí. Creo que habría una ruta más fácil para llegar hasta donde está el tigre... Es que la que estoy cogiendo. Pero... No, por ahí arriba no. La verdad es que este mapa me lo conozco bien poquito... Porque he venido un par de veces solo. No he venido demasiado a estos mapas. Supongo que en rango alto vendemos más a menudo. ¿Dónde estás, tigarets? Es que me veo que vamos a llegar. Le vamos a soltar un guantazo y va para el mar. Tal cual. No era lo que quería hacer. Quería preparar la hostia. Y me he equivocado de botón y la he liado. No, ¿por qué? Iba a quedar épico. Iba a reventarle la cara. Uy, va. A ver. Con la calma, ¿eh? Con la calma que aún me revienta la cara. Una pocioncita, por si acaso, no viene mal. Me lo voy a venir. Así que tomarme la pocion y he pensado... No estará a punto de palmar este señor. Efectivamente. He recogido la cola de tigres, ¿verdad? Bueno, no sale en el mapa. Así que deduzco que sí que la he recogido. Tengo la sensación de que ahora mismo parece súper fácil cargarse a estos bichos. Y cuando llegue a rango alto y rango maestro va a ser todo lo contrario. No sé por qué me da eso a mí en la nariz. Paraguazo. Paraguazo. Sí. El bubo. Bueno, escamas de ratalos Vesículas framígeras Cosas de tigres Dragonitas, esferas de armadura Menciones de honor que también vienen bien para algunas cosas Aunque ahora mismo creo que no es muy importante Hacerse con ellas ¡Oh! O sea El canine Ha robado una placa de ratalos Locurón Locura máxima Pues ya estaría Hemos completado el día a la perfección ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién quiere hablar conmigo? Ok, aquí tengo un montazo de peticiones por hacer Madre mía Esto me voy a tener que poner a mirarlo Y ir completándolas, eh Porque esto me parece a mí que va a ser interesante Esto tengo que hacerlo, el hacha de origami Capturar un Misuzune Lo podría hacer bastante fácil En verdad De hecho El siguiente episodio del solitario Que haga No sé si lo tendréis esta semana o ya cuando vuelva Bueno Todas las son misiones hechas Así me gusta Pues eso No sé si sea esta semana o la siguiente Pero esta misión también la vamos a hacer Y podríamos capturar Misuzune Que hay en el área Me pregunto que otro monstruo grande habrá Ojalá sea un Gosharak o algo así He bien lo dicho chicos Espero que os haya gustado este capitulillo Si es así ya sabéis que podéis apoyar la serie Dejando vuestro like y comentarios Y nos veremos En el siguiente Adiós 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 Adiós